Por eso es que nadie sabe si se va a morir Bueno Chepe, ya tu sabes que la vuelta esta otra vez Que nada que fue hoy que ya habló conmigo Dale ahí Va a ir pa chuche ¡Pum! Está bien el coño Es pa puche Es pa puche ¿Estás bien? Vamos a ver en el fin Chepe